Hola Hola, 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 hola Hola Mis cejas, ¿qué tal, eh? A ver si puedo enseñar un ojito A ver No se me ven los ojos Pero es que no quiero bajar más Porque, bueno, pues, ¿no? Hola A ver si entra alguien, mis queridos y queridas No me aguanté, no me aguanté Espérenme un segundito Un segundito Hola, hola, hola Bueno, espérenme porque ya voy a cambiar la cámara Mi querida Minosfera ¿Cómo estás? Espérenme, front camera Eh, back camera Ok, back camera Ahí está mi manita ¿Y dónde? Bueno, no voy a decir nada Oigan, favor que me hizo la Favor que me hizo la señora de aquí Bueno, la chavala de aquí Luis Qué guapo Y encantador luces hoy Hombre, me hizo un favor La verdad Este Espérenme porque ya voy a apagar la cámara Se me hace Solamente era para saludarles un segundito Espérenme Hola Hola, hola Mi Minosfera Me dice Me dice, asómate más Ya sé, pronto Mi querida Pronto I promise I promise I promise I promise Mi maca querida Que te hemos extrañado ¿Cómo estás? Espérenme ya para apagar la ¿Qué tal? De verdad Les quiero decir De verdad que la gente de los Starbucks Son o mentirosos O chamucheros Como dirían en Argentina Qué guapo De verdad Si yo Bueno Bueno, bueno, bueno Déjenme apagar ya la cámara Para hablar con un poco más de tranquilidad Un segundito ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? No me aguanté No iba a ser Ya me bebí mi Mi capuchino completito Espérenme Camera off Ahí estamos mis queridos Ahora sí saludo Campos de Jazmín María Ortiz Qué mona Muchas gracias Dice Ya te queremos conocer completito Pronto mi querida María Lo prometo No acaba el año Sin que nos conozcamos bien ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dice mi Minosfera ¿Qué va a decir? Bueno, María Ortiz Muchas gracias por el comentario O sea, de que ya me quieren ver Yo también Algún día nos conoceremos todos Lo prometo Lo haremos suceder Mi querida Minosfera Dice Si lo dijo Es porque así te vio Mi querida Minos Si me ve con los ojos de cariño Que me ves tú Pues debe haber sido así Pero me hizo un favor Como me lo haces tú siempre Y lo agradezco muchísimo Muchísimo Mi querida Minos Gracie Dice Luis, ya queremos verte Querido No nos hagas sufrir No, no es intencional Mi Gracie querida Lo que pasa es que ustedes saben Que desde mi canal en inglés Dije luego, 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 luego Y se me ha ido un poquito Este El tiempo Pero ya sucederá pronto I promise No acaba el 2022 Mis queridos No acaba el 2022 Maika Zahara ¿Cómo estás? Maika Zahara ¿Cómo estás? Luis, buena tarde ¿Cómo estás? Querida Adriana Maricoco ¿Cómo está? Querida Maricoco ¿Cómo está? Con mucho respeto Y todo claro El que le tengo a todos ustedes Bueno No a toda la gente Que se mete aquí Porque se nos mete gente Que no nos quiere Pero a ustedes Que son mi gente Claro que se lo tengo Querida Maricoco Me da mucho gusto saludarte Blanca Lilia Medina ¿Cómo estás? Blanca Maite Medina Mimi Nosferak Me dice gusto saludarte Yo también Mi querida Minos Mucho gusto en saludarte Macadamia querida Que te hemos echado Te hemos echado de menos En los últimos en vivos Pero bueno Todos tenemos vida Eso se entiende al 100% Me da mucho gusto verte aquí Mi querida Maca Lucy González Saludos Luis Saludos a todos Tere Becker Hace mucho no te veía Mi querida Tere Dice saludos Yo feliz esperando A mis chavos Que vienen a visitarme Qué padre Tus hijos Tere Luego nos cuentes Bueno no cuentes mucho Porque ya sabes la gente Pero nos encanta Tere Nos encanta que estés aquí Y qué bueno que estés contenta Dice Charlie Brown Hola saludos a todas y todos Haga sufrir Me refiero Me imagino que se refiere a lo mismo El querido Charlie ¿Cómo estás mi querido Charlie? Un abrazo Maritza dice Hola Luis Hola chat Dice Liz Dubé Buenos días Luis Saludos Ay espérenme No sé por qué no puedo ponerlos Ah ya Creo que ya Ya Como que streamer Ya saben En el celular es un problema Este Liz La querida Liz Liz S. Dubé Y dice Buenos días Luis Saludos ¿Cómo estás querida Liz? Ro Pineda Me saluda Hola mi querida Ro Oigan queridas y queridos Pues este es un Un pequeño en vivo Este Estoy aquí Haciendo tiempito Terminándome un cafecito Y este Y bueno Pues eso no Es un cafecito ¿No? Y estoy esperando Pero yo Yo no iba a ser en vivo Yo dije No No Hasta después Hasta después Hasta después Ya me ganó Soy adicto a ustedes Soy adicto a streamer Soy adicto a YouTube Así que no Me resistí Aprender un en vivo Solamente para saludarlos Y hacerles perder el tiempo Unos minutos conmigo Y que me acompañen En mi corta Espero Este Espera ¿No? Estoy aquí haciendo tiempito Después les cuento Donde estoy Mis queridos En este momento No es el momento Pero les prometo Que Les va a No sé si a congratular Pero a sorprender seguro Eso seguro Charlie Brown saluda a Maca Y a Minos Ferak Maica Sahara Dice Luis Hola desde aquí Hola mi querida May ¿Cómo estás? Ya nos habíamos saludado Hola Verónica Viña González Luis Qué gusto saludarte Hola Hola querida Verónica Gracias 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 Querida Verónica Gracias por estar aquí Dice Gracie Dice Gracie Minos Ferak Macadamia Y a todo el chat Abrazos a la distancia Qué bueno Este Que estás aquí Mi querida Gracie The Great Apple Saluda Dice hola a todos Y Minos Ferak Saluda a Charlie Brown A Gracie Hola Hola a todo el chat Dice Minos Estás en México No mi querida Minos I wish Ojalá 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 No 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 de verdad Que no estoy en México Este Claro que les diría No hombre Si estuviera en México Es más Este Si estuviera en México Inmediatamente prendería un en vivo Para que se viera México Estaría padre ¿No? Así como de Miren donde estoy Porque bueno Pues al fin y al cabo es casa Ustedes lo saben No no mi querida Minos No no estoy en México Mi querida este Mi querida Minos No 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 Se los diría Claro que se los diría Pronto eh Voy a México pronto Voy a Tengo que ir a México pronto Tengo este Varias cosillas que Bueno como todos Como todos tenemos cositas pendientes Así que tengo que ir a México pronto Prometido Mi querida gente Que serán los primeros En enterarse Ok Ustedes saben que ustedes son mi prioridad Y lo digo en serio eh Así que no tendrán que estar adivinando Cuando yo esté en México Inmediatamente se los hago saber ¿Qué les parece? Y bueno mis queridos Pues nada más Es que de verdad Era solamente por este Por saludar Dice Dice Maca Si escucho siempre Luis Pero no escribo en el chat Porque me abrumo Porque no me dan los dedos Con tanto saludo ¿Verdad que si Maca? Yo yo te lo digo Como un cumplido muy grande Y tú lo sabes Eres igual de antisocial que yo Yo soy igual O sea a mí me Yo hace cuenta que prefiero Hace cuenta Cuando me hacen favor de saludarme Mucha gente en otros chats O lo que sea Prefiero como agruparas de cuenta O sea Digo en este caso no Están aquí mi gente Lo menos que puedo hacer Es saludarlos Con todo el gusto del mundo Uno por uno Pero me refiero En otros sitios Te entiendo perfecto Este Maca Donde está uno de invitado Como aquí eres obviamente Mi invitada Y eres de las nuestras Y me refiero a invitada de honor Porque bueno Eres nuestra gente Pero estás en un canal Que al fin y al cabo No estás manejando tú Es a lo que me refiero Y yo cuando me pasa Así que estoy en un canal Que no estoy manejando yo Te entiendo perfecto Porque prefiero hacer cuenta Como reunir O sea hacer cuenta Si me saludan Toda la gente de ahorita Por decirles en otro chat Prefiero como agrupar Poner arroba minos Arroba maca Arroba ta 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 Así como seis o siete Y saludar Con poquitos mensajes Yo también te entiendo Mi querida Mi querida Maca Y sabes que digo Como cumplido que Somos antisociales Yo lo soy Aunque no parezca Yo lo soy Yo lo soy Dice Abraham Cedillo Hey Luigi Luigi Good to hear you always At this time Si querido Abraham Si es una hora rara Para variar Como se me ha hecho costumbre Últimamente Gracias por estar aquí Querido Abraham Oye que tal Abraham Que tengo el canal De inglés más abandonado Tengo un par de invitaciones A canales padres Y así Lo tengo abandonado 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 Pero por favor Recuérdenme Y en especial gente Como tú Abraham Que me hacen favor De seguirme en los dos canales Me refiero de manera activa Yo sé que todos ustedes Me hacen favor De seguirme en los dos Pero Abraham Por ejemplo Es muy activo O era muy activo Cuando yo no tenía Abandonado el canal En inglés Entonces Recuérdenme queridos Porque si no Ya saben que se me va El santo Al cielo Dice Genoveva Vargas Hola querido Luis Mi querida Geno Hola como estás Hola chat Dice Maite Medina Estás en alguna parte De Estados Unidos Frío frío Mi querida Maite Frío frío Ya les contaré Pero bueno No digo Tampoco es una cosa Tan relevante O sea que no se preocupen Pero ya se me está Haciendo costumbre Sinceramente Tengo que parar Yo lo platicaba Con Andreita Sky Hace como unos tres días Dos días Ya no sé Ni en qué día vivo Que yo soy Sumamente privado En mis cosas Como se dice en inglés Sumamente discreto Con mis cosas Yo jamás digo Yo jamás digo Estoy aquí Estoy acá Voy allá O sea Digo mi familia Obvio Mi familia sabe Dónde estoy En cada segundo Bueno no del día Pues pero y tal Pero bueno Con la demás gente La verdad es que no Sinceramente No, no, no Yo soy muy mío Soy muy de mis cosas Creo que también Tiene que ver eso Con que no me gustan Las redes sociales Porque también Me choca estar Ay estoy aquí Y estoy acá Y me choca Pero como se me ha hecho Este ya vicio La última semana y media Dos semanas Estarles diciendo Yo no estoy aquí Yo no estoy acá Sinceramente Tengo que parar Porque estoy yendo En contra de lo que yo soy Que es sumamente privado En mis cosas Extremely private Como dicen los gringos No está bien traducido Privado O sea sumamente Como reservado En mis cosas Entonces tengo que parar Un poco Pero por ahora Disfrutémoslo Va a parar pronto Porque este Sí prefiero volver Como a Como a Ay no sé Cómo decirles No sé No sé A mí no me gusta Estar De verdad Con Andrea Lo hemos platicado Mucho No solamente últimamente Sino Desde que nos conocemos Casi Así como de Güey A mí no me O sea De repente Andrea Sí sabe Estoy en tal O cual lugar O este Muy poquita gente Aislada Y no es por hacerlo Ni excluirlos A ninguno de ustedes Pero como tengo Este contacto Con Andrea Por Whatsapp Tampoco escribimos mucho Y está muy ocupada Sinceramente Yo estoy ocupado Ella está muy ocupada Entonces Pero si de repente O sea Como que de manera espontánea Me sale decirle Ay es que no estoy en casa Hace cuenta Regreso pasado mañana ¿Dónde andas? Y yo no pues estoy en tal ¿No? Ah está bien O sea Pero es de manera Muy orgánica Y muy espontánea Generalmente no es Generalmente no soy De decir dónde estoy A nadie Sinceramente Pero bueno Ya dije demasiado De esto Dice Charlie Brown Me acordé del juego Una mexicana Que fruta vendía Esa me la sé Para que vean Que si soy mexicano Espérenme Una mexicana Que fruta vendía Ciruela chavaca Ya voy a decir ciruela Una mexicana Que fruta vendía Ciruela chavaca No melón o sandía Verbena Verbena La virgen Este De la No sé qué Verbena Verbena O creo que ya mezclé Dos canciones Pero bueno Sí sé que es Una mexicana Que fruta vendía Para que vean Para que vean Queridos Para que vean Dice Macadamia Sí soy felizmente solitaria Totalmente Maca Yo te entiendo Siento que Yo tengo una frase ¿No? Todo en la vida Cuando es por elección Se disfruta muchísimo La gente que está Por ejemplo En un momento De soledad O de solitud No se dice en español Pero bueno Así Porque no le queda De otra Yo creo que lo sufre Cuando uno está solito Consigo mismo De repente Lo que sea En todo en la vida Estás soltero Estar donde uno quiere estar O sea Etcétera Cuando es por elección Se disfruta muchísimo Es la Es el Se voltea el hot cake ¿No? O sea Todo lo que se sufre Cuando es sin querer Uno lo disfruta Enormemente Cuando es por elección ¿No? O sea Que te entiendo Perfecto Mi querida Maca Dice Charlie Brown Hi Abraham Nice to meet you Este Que Sí, sí Abraham Es de nuestros Queridos seguidores De los dos canales Este querido Charlie Así que Así que Así que me da gusto Que se conozcan Dice Maika Sahara Luis ¿Dónde andas? Todavía de paseo Ya es tiempo de las bombas Bueno, no necesariamente Querida May Pero bueno Pronto les cuento Se van a ir para atrás Ale Pérez ¿Cómo estás mi Ale? Dice Hola Luis Saludos chat Esperando que estés muy bien Luis Gracias a Dios Ale Pérez Ale, perdón Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Muy bien mi querida Ale Gracias a Dios Gracias a Dios Frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Digamos A ver Me voy a mojar Pónganme un uno Si quieren que me moje Querido chat Un uno Si quieren que me moje No voy a mojar Pero un poquito Pónganme un uno Si quieren que me moje Un uno Mi querido chat Y me mojo un poco Tampoco tanto Como debería Pero me puedo mojar Un poco si quieren En atención Al comentario De la querida Ada Grande Sillero Si me ponen un uno Yo me daré cuenta Que quieren que me moje Gracias por todos los unos Gracias mi querida Maritza Adriana Jarkin Sabrina A ver Los voy a poner Porque luego dicen Los haters Nadie le puso uno Él inventó Ya saben Ya saben Así como las fotos de Dubái Que son falsas Según enfermita Du Pero bueno No vi el video La gilipollas Maritza uno Adriana Jarkin Uno Sabrina uno Querida Sabrina Bienvenida Campos de Jazmín Uno Espérenme Lice Sedubey Uno Mimi Bengala Hola Uno Maica Sahara Dos Dice Mike Ella no quiere No pasa nada André Hernández Uno Genoveva Vargas Uno María Zamudio María Zamudio María Ortiz Uno Mi Maca Querida Uno Maica Sahara Uno Mimi Minosferac Uno Lucy González Uno Dice Minosferac Uno y bien mojado Y uno bien mojado Así de claro Pero bueno Me voy a mojar Me voy a mojar un poquito Mis queridos Dice la querida Ada Grandesillero Ya saben que soy culo inquieto O como se dice en México Pata de perro Que es lo mismo Y por favor que se entienda Que culo inquieto No es ni mala palabra Ni tiene ningún tipo De connotación sexual Porque luego toda esta gente Analfa bestia De todos los demás canales Va a decir Tiene el culo inquieto Estas fotos de Dubai Son falsas Así que sí Tengo el culo inquieto Pero en el sentido Castizo De la palabra Y me encanta Es una frase que me encanta La verdad Minosferac Saludale A María Dice Ale Pérez A mí también me gusta Ser súper independiente En todo Luis Yo también mi querida Ale Yo también Y ya Y recuérdenme Ale querida A ti te voy a dejar Un encargo De esta pequeña cosita Que voy a decir al rato Recuérdame Ale Porque en estos últimos días Me pasé de independiente Así me lo preguntas Mi querida Ale ¿Vale? Y ya me mojo bien Cuando esté de vuelta en casa Y les prometo Que me mojo Y se los cuento Para que vean Al nivel de independencia Que a veces uno exagera ¿No? Al que puede uno A veces este Llegar Así que mi Ale Pérez Si tú me recuerdas eso Yo Y por favor Si no me acuerdo Traten de recordarme Entre todos Ya saben que tengo Cabeza de chorlito Minosferac Dice No No pares Nos gusta saber de ti Aunque no digas específicamente Dónde estás Lo voy a decir Mi querido Minos Lo voy a decir Pero se los cuento Cuando llegue a casa O tal vez Porque se me está ocurriendo Una cosita O tal vez Se enteren Un poquito antes Espero que no por las noticias Que pase una tragedia ¿No? Pero este Por favor Que nos entienda eso Todo lo contrario Pero estoy planeando Una cosita Si no A más tardar Cuando esté de vuelta en casa Me mojo Bien mojado Y les cuento exactamente Dónde estaba ¿Les parece bien? Es más ¿Dónde estoy ahorita? ¿No? Mi querida Minos Si es que les parece bien Dice Ruth Musiño ¿Cómo estás querida Ruth? Dice Hola Luis Y nos pone corazoncitos Gracias querida Ruth Este Hola, hola, hola Bienvenida Como siempre Gracias por estar aquí Querida Ruth Dice Alejandra Pérez Querida Minos Fera De mi corazón Todo el mundo ama a Minos Fera Yo me incluyo Yo soy el primero Yo amo a Minos Fera Esa es la verdad Andreita ama a Minos Fera Todos, todos amamos a Minos Fera Es nuestra Nuestra querida Minos Fera Total y absolutamente Dice Jardín de Matatena Eso no entendí Eso no entendí Mi querida Si sé lo que es Matatena Jax ¿No? Jax Las bolitas esas picuditas O sea Como unas como cositas Que O sea Como que es una estrellita Pero con piquitos Para todos lados Espérame Uno, dos Tiene como seis piquitos Pero cuatro para Cuatro horizontales Y dos verticales Y se juega con una pelotita ¿No? Eso en inglés se llama Jax Y en México se llama Matatena Eh Para que vean Minos Fera Eh Eh Ale Le manda conococitos Ale Me incluyo Conocitos para Ale Dice Maritza Me encanta mi querida Maritza Dice Rosa Paulina Sufre cada vez que haces en vivo Pues que siga sufriendo Porque ahí le viene la del pulpo Así de claro Mi querida Maritza Así de claro ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Querida Maritza ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Ada Grandes Higuero uno Gracias querida Ada Este Genoveva Vargas Dice amo la soledad Y la disfruto a lo bestia Yo también Totalmente yo también Yo también mi Geno Maritza uno Adriana Jarkin uno Gracias que voy atrasadito Eh Sabrina uno Campos de Jazmín uno Lice Sedubey uno Mimi Vengala uno Maika Zajara Ah no creo que ya los había leído Porque aquí está el dos de Maika Zajara Pérenme Me los brinco Me los brinco Porque ya los había leído Ah aquí está lo de Bélgica De Tere Hola Ada Grandes Saluda Campos de Jazmín Adriana Jarkin Querida Adriana Me encanta Uy ya se me brincó Pérenme Dice Hola mi querida Maite Medina Abrazos La saluda Ada Grandes Sillero Nos pone otro uno Dice Tere Becker Ya ves mi querida Tere Lo que pasa es que le tienes cariño Pero dice Yo viví un año ahí Si es aburrido Pero la comida es increíble Oye Tere Y cuéntame Cuéntame Si aprendiste Este flamenco Si aprendiste flemish ¿No? Este O bueno Sabes a lo que me refiero Si aprendiste Bueno holandés no sería Porque vivas en Bélgica Pero si aprendiste flamenco O si estabas en una parte Donde Donde puro Donde puro francés Oye cuéntame Cuántos veías de mis paisanos Mi querida Tere De los pingüinos Así les decimos nosotros Nosotros si podemos Decirles así No me refiero que ustedes no Sino la gente antisemita Como Helenita Duh No puede Pero yo si Y ustedes también Este Mis Mis paisanos Los religiosos Los pingüinos Bélgica está lleno ¿No? Especialmente Cuéntame Donde vivías Querida Tere Si viviste Bueno conoces muy bien Amberes Seguramente Antwerpa Antwerpen O como se llame Este Creo que hay Hay más judíos religiosos Que Querelgas En Antwerpen ¿No? Por ahí pasan Dato curioso Una gran Gran parte De los diamantes De Europa Adriana Jarkin Sí Sweet Marisela Querida Sweet Marisela Uno Dice Adriana Jarkin Luis Andalón ¿Qué querrá decir Andalón? Como que Como que andas mucho O sea como que vas para muchos sitios ¿No? Mi querida Adriana Yo creo que sí Oye Adriana Y se te ubico perfecto Por favor que se entienda Te ubico perfecto Perfecto Pero se me olvidó De dónde eres exactamente Adriana Te pido una disculpa O a lo mejor no me has dicho O si me has dicho Pero se me borró Y ya saben cómo soy Te pido una disculpa Querida Adriana Pero cuéntame Porque me llama la atención La expresión Y explícanos qué quiere decir Evidentemente no la toma mal Yo sé que ustedes son mi gente Y me dicen las cosas con cariño Yo me imagino que es como Que andas por todos lados Maite Medina Dice Ada Grande Gracias hermosa Ok recordar a Luis Porque en los últimos días Fue súper independiente Claro porque me pasé Mi querida Ale Me pasé Me pasé Y me tocó una regañiza Ada Grande Sigero Estás en las Islas Canarias No hombre Ojalá Ojalá Ahorita no está aquí Nuestra Ale querida Nuestra Canaria querida Pero no hombre Ojalá Qué maravilla Qué maravilla Imagínense estar Imagínense Perdón Estar en Tenerife Bueno iba a decir En Fuerteventura O en cualquiera De las otras chiquitas No A mí me gustan Los lugares un poquito más O sea como con un poco más No solamente la playa Sino como un poco más De ciudad Bueno sí Como con un poco más De ajetreo Entonces imagínense Qué padre estar En Tenerife O en La Palma O así Qué padre Pero no ojalá Hola Luis Hola Luis Hola Luis Hola Luis Hola Luis Bienvenido Me siento que hablar solo español Pero estás muy bien Gracias por estar aquí Ale González Estoy gritando mucho Me está oyendo todo el mundo Ale González Dice hola hola Recordarle a Alejandra Me encanta esto Dice hola Mi Ale González Dice hola hola Recuérdenle a Alejandra Pérez Recordarle lo de ser independiente A Luis Vale mi querida Ale Me parece Así hacemos una cadena De recordatorios Dice el Luis A.M. González Hola good vibes Bueno es que no sale el emoji Mi Minos Pera Dice también los amo Querida Minos No podrías ser más correspondida Eres amada Por esta pequeña comunidad Ama Pero amada Cuando te digo amada Es amada Y me atrevo a hablar Por la querida Andreita Sky Que te idolatra Y sé que es recíproco Así que bueno Este Es de corazón Pregunta seria Dice hola Luis Chat saludos Hola 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 Dice Ale Pérez Hola Tocaya Alexandra González Ja 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 Y si por favor Porque soy un caso de Alzheimer Muy cañón Saludos Tocaya No creo que peor que yo Mi querida Ale No creo que peor que yo Así que no te preocupes Chris Lion Uno dice hola Luis No sé No sé para qué es el uno Pero automáticamente doy uno Ese es el espíritu Mi querida Chris Muchísimas gracias Era para mojarme De si estaba en España Y me mojé diciendo Digo no dije dónde estoy Pero me preguntó Ada Si ya había regresado a casa Y me mojé y contesté Que regresé Pero me volví a ir Así que para eso era el uno Muchísimas gracias Mira Dice Tere Becker Hice el último año prepa Y si la idea era aprender Y amaba ir a Antwerp Qué padre Tere Sí oye Tere Dame la razón Que estabas rodeada De mi gente en Antwerp Es un poco molesto La verdad Pero bueno Qué padre Y qué padre Este Tere Que te echaste el último año de prepa Espero no haya sido Como mi hermana Que cuando la mandaron Se regresó la princesa Porque extrañaba Y no le gustó Se regresó Y aventó la escuela O sea aventó Sí bueno Bueno es que ya no debo decir mucho Pero el mucho internado en Suiza Lo dejó Lo aventó O sea digo No sé desapareció Ya me quiere regresar Y se regresó Ojalá no haya sido tu caso Mi querida Mi querida Tere Charlie Brown dice Ni de broma Eso que dijiste Del Alzheimer Ale Pérez Sí lo dice de broma Pero sí tienes razón Charlie Este Espérenme Susanita tiene un ratón Saluda Dice hola 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 Mi querida Susanita Como siempre bienvenida Un abrazo y un beso A mi Susanita querida Dice Adriana Jarquín De Oaxaca de Juárez Andalón significa Ah yo no sabía Que eso se decía en México Adriana Dice Andalón significa Que en mi ciudad Que no estás quieto En un lugar Ah entonces Soy totalmente andalón Querida Adriana Total y absolutamente Andalón Soy Luis el andalón Totalmente Como ustedes quieran Luis el mochilero Luis el andalón Luis el culo inquieto Luis el que no Lo que ustedes quieran Eso soy Mi querida Adriana Así que mira Todos los días Se aprende algo nuevo Y esta palabra Está muy buena Luis el andalón Gracias querida Adriana Por explicarnos Y cuéntanos lo del apellido Si es Jarquín O Jarquín Y este Y porque te gusta Como lo pronuncio Muchas gracias Don Omar Como está el querido Don Omar Que es más famoso Que cualquiera de nosotros El querido Don Omar No cabe duda Mi querido Don Omar Que la envidia es muy mala Como dirían en el sur En el sur de España ¿No? Este mi querido Don Omar Tú disfruta Tu fama Mi querido Don Omar Que sabes que aquí Te queremos Te apreciamos Y te apoyamos Y como sabemos Que te vale madres Entonces todavía más No voy a mencionar mucho De lo que ha pasado Últimamente con mi gente Pero creo que puedo hablar Por todos los que son mi gente Y puedo decir Que nos vale madres ¿Por qué? Porque sabemos Que la envidia Es muy mala Muy mala Así dicho Muy mala Como en la querida Andalucía Del querido Don Omar Que sé que ama Amalo andaluz Ale Pérez Dice Charlie Brown Ya sé que no hay que invocarlo Jejeje Saludos Sí, claro Ale Pérez Dice Sí, mí nos es un encanto Don Omar Dice ¿Qué onda Luis y chat? ¿Qué onda querido Don Omar? Alejandra Pérez Perdón Dice Susanita Mi bella Te mando muchos abrazos Uy, espérenme Charlie Brown Hola Susi ¿Cómo está tu tía Dorita? Ay, no supe lo de la tía Dorita Ojalá esté bien la tía Dorita Este, Susanita Dice Gracias mi Luis querido No, hombre ¿De qué querida Susanita? ¿Sabes qué? Sabes que te quiero Lo sabes bien Ja, ja, ja Charlie bien guapa Esa no se echa a perder Don Omar Se ríe Sí, Don Omar Pues me encanta ese comentario Porque Creo que esa es la actitud De mi gente y mía Ante las burlas Y las estupideces Malintencionadas Jadkin Ah, perfecto Jadkin Perfecto Jadkin Jadkin Perfecto Perfecto Sí, creo que así lo digo Mi querida Adriana Dice Minos Pero acá Jadon Omar Y se le resbala Bien bonito ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? María Guerrero Hola, hola Hola, guapas y bellas Hola, querida Querida María Ah, yo incluyéndome Dice guapas y bellas Y yo Hola ¿Yo qué? ¿Yo qué? Me encantó María Guerrero Dice Hola, hola Guapas y bellas Y yo Hola Hola Yo incluyéndome Evidentemente Era para nuestras guapas Y bellas De nuestro canal Dice Mi ale Princesa querida Minos Ferak Nos manda corazoncitos De verdad Minos Te voy a decir una cosa Y ahí te va un guayabazo Porque me sale de ahí O sea Tú sabes que es de corazón Y Todos aquí En mi canal Mi gente Todos tenemos algo especial Y lo digo en serio Si quieren un día Hacemos un en vivo Solamente de eso Para yo decir Y no lo voy a preparar Tienen mi palabra Que al vuelo Así Al instante Voy a ir diciendo Enunciando Como se le quiera llamar Lo que tiene De especial Cada uno de ustedes Porque O sea Y fíjense que vale el doble O sea En buena onda Se los digo Porque Una persona tan distraída Como yo Como que Ni ubica nada De nada O sea Yo nunca me fijo en nadie No sé O sea Nada Y a ustedes Los tengo tan identificados Y tan ¿Cómo les diré? Tienen todos una cosa especial Y les doy mi palabra Todos una cosa especial Un día hacemos un en vivo De eso Pero en este momento Me sale decir De la querida Minos Que tiene Una Una Es que no quiero Sonar cursi Yo soy cursi Aquí entre nos Lo que pasa es que me hago El que no Pero yo soy súper cursi Voy a tratar de no serlo tanto Minos tiene una 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 dulzura Y una Una energía Como Como buena Dulce Este Ale No sé No sé Buena Dulce Alegre No encuentro ni la palabra Adecuada Por eso uso varias Buena Dulce Alegre Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Este Una fuerza Una fuerza importante Una fuerza importante Pero no solamente Para una mujer Sino para un ser humano En general Entonces Minos Tiene esa mezcla De una De 90% Dulzura Y 10% No es que tenga Solo 10% De fuerza Sino Cuando se necesita Tira de esa De ese 100% De fuerza Que tiene Y lo aplica Que sea un 10% De su personalidad Que es predominantemente Dulce Y como decíamos El otro día Andréita Y yo me voy a mojar Minos Los tiene bien puestos Y lo digo Con todo el corazón Mi querida Minos Y por favor No se me vayan a sentir Excluidos Díganme si les pareció Este bonito Este assessment Que acabo de hacer Del De lo que nos transmite La querida Minos Ferak Y si les gusta Escucharme Hacer un análisis Así de De ustedes Les prometo Que hacemos uno en vivo Dedicado a eso ¿Vale? Me lo dejan en la cajita De comentarios de este Vale, vale, vale Dice Adriana Jarkin Con acento en la I Perfecto Quería Adriana Entonces sí lo logré Lo logré decir bien siempre Dice ¿Qué se conoce Industrial? Sorpresa en vivo Sorpresísima Mi querida Sorpresísima Bienvenida Qué bueno que estás aquí Ya me voy a empezar A despedir Queridos Porque ahora sí Ya I need to go Charly López Dice Hola Luis Hola mi querida Charly Bienvenida Como siempre Minos Fer Don Omar Le manda un Un key sign A Minos Fer Charly nos dice Bueno les dice Hola a todas y todos Con una florecita Minos Fer Dice de acuerdo Susanita tiene un ratón Dice Qué gusto me da verlos a todos A mí más Querida Querida Susanita A mí más de verdad Dice Macadamia Nos vale remadre Con mayúsculas Totalmente Maca Yo lo sé Es que yo lo sé Aparte de que ya lo hemos conversado No con todos Porque no he tenido el momento Pero ya tendré el momento Bueno creo que nos va a dar hueva A todos hablar de eso Sinceramente Porque tenemos otras cosas más padres De que hablar Pero gracias querida Maca Por permitirme hablar por ustedes En decir que Nos vale madres Y nos cagamos de risa Porque la envidia es muy mala Y toda la pandilla basurilla Nos envidia y nos odia Que se queden ellos Con su envidia Resentimiento y odio Que a nosotros Nos chupa un puto huevo Totalmente Minos Ferrag dice A Don Omar Se le resbala Lo que le digan Totalmente Se caga de risa ¿No ven que hablamos de eso En el río Nilo? ¿Cómo me acuerdo que en ese momento Yo quiero que vaya al río Nilo Y ahí voy yo Y este Cuando me quedé sin pila Y se quedaron Don Omar Y Ale González Don Omar Dice Minos Ferrag No Maca querida Le dice Susanita Don Omar Le manda thumbs up A Minos Ferrag Don Omar Fuertes declaraciones Susana Barrios ¿Cómo estás querida Susana? Dice hello Minos Ferrag dice Mojate Mojado estoy querida Querida Minos Mojado estoy Ya me solté Ya me solté Dije lo que me salió Lo que me salió Decirme querida Minos Y sabes que es de corazón Ale Pérez dice Me encanta Macadamia La imagen que pusiste En tu avatar Ay no la vi No me di cuenta Ahorita la veo Dice sí Minos Es así exactamente Luis ¿Verdad que sí Ale? ¿Verdad que sí? Una dulzura enorme Pero con una fuerza Por detrás Que aguas 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 Como deben ser las mujeres ¿No? Dulces Femeninas Este Hermosas en todos los sentidos Pero Y por favor que se entienda Que lo digo como un cumplido Pero con fuerza Incluso superior A la de un hombre Así que esa es Mi Minos Y me voy a mojar a decir Que esa es Mi gente de aquí De Luis en Español Todas mis mujeres De aquí de Luis en Español Son eso Grandes mujeres Con la fuerza Que ya quisiera un hombre Eso es Mi comunidad De Luis en Español Y luego les digo Que opino De los hombres de Luis en Español Porque también Los tienen bien puestos Pero hoy le tocó A las mujeres En especial a mi querida Minos Pronto hacemos un en vivo De eso Don Omar Dice Minos Espera Me hiciste el día Este Oigan ya me voy a empezar A despedir Porque ahora sigo atrasadísimo Dice Ada Grandes Y llero A mi me vas a decir Que soy bien chismoso Y argüendera Querido Luis Y lo acepto Pues si yo también Querida Ada Quien sería yo Para criticártelo Si yo soy hombre Y soy chismoso Imagínate Entonces bueno Dice Gracias Luis Que lindo Se aprecia No Minos Nada que agradecer Sabes que es de corazón Ustedes saben A lo mejor no me conocen Bien 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 todavía Pero creo que ya se dieron cuenta Que yo las cosas Las digo Simplemente porque las siento Tanto buenas como malas No tengo mucho filtro Y la verdad es que Incluso una cosa buena Perdón Una cosa buena Incluso me atrevo a decir Que no me saldría Si no la siento Entonces créeme Querida Minos Que no solamente es honesto Y sincero lo que dije Sino que es de corazón Dice Maritza Nos dicen focas Pero lo que no saben Es que nuestro niño interior Lo toma broma Claro Dice o sea No arrastramos heridas De la infancia Ay Maritza Que comentario más acertado Que bárbara Dice o sea No cargamos heridas De la infancia Que es lo que Las hace ir por la vida Lamiéndose las heridas Maritza Esto va a ser Mi miniatura de hoy Espérenme Ya Ya le tomé el screenshot Ahorita voy a cambiar La miniatura ¿Por qué querida Maritza? Porque le acabas de dar El clavo Y yo tengo una frase Que creo que va con eso No es mía evidentemente Pero siempre la he suscrito Y me parece hermosa Y me siento muy 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 afortunado De poderla suscribir Del lado positivo Esa frase Y es Infancia Es destino Cuando en tu infancia Has sido feliz Y te han hecho feliz La gente que te tiene Que cuidar Procurar Educar Normar Disciplinar Estás parado El resto de tu vida En una roca Que no te mueve nadie Yo siempre digo Una roca Como el peñón De Gibraltar Siempre lo digo así ¿No? Este Y la verdad es que No te mueve nadie Querida Maritza Gracias Por el comentario Tan acertado De verdad Muchísimas gracias No sé qué opinen todos Pero el comentario De Maritza Es absolutamente invaluable Es la miniatura De hoy Gracias querida Maritza Dice Adriana Luego hablamos de eso Más Maritza Me recuerdas Porque es un temazo Para tocarlo Aquí en el canal Dice Adriana Jaquina Acá en Oaxaca La fiesta mayor Es en julio El tercer lunes Se festeja La guelaguetza Claro Después del 18 Que se recuerda Al bienemérito De las Américas Licenciado Benito Juárez García Ok querida Adriana Sí Eso sí sabía Que Benito Juárez Era de Oaxaca Eso sí Y la guelaguetza Sí sabía Que es La verdad es que No sabía bien Cuando era Y no la O sea no he ido Pero me encanta Que nos lo cuentes Adriana Porque la gente Que no es mexicana Pues debería darse Una vuelta por Oaxaca Yo en lo personal No conozco Pero dicen que Es fantástico lugar Así que Qué bueno que eres de ahí Querida Adriana Y gracias Por contarnos Lo de la fiesta nacional Bueno la fiesta La fiesta de Oaxaca Pues Y recordarnos A Benito Juárez Que bueno Para los que no sean mexicanos Efectivamente Era de Oaxaca Leticia García Querida Leticia Dice Hola Luis Sorpresa Test Ah estoy trabajando Y veo que estás en vivo Pero como siempre Creo que ya llega al final Como siempre No te preocupes Leti Pronto Hacemos un en vivo Y prometido Que te va a tocar completo Ok Gracias por estar aquí Querida Leticia Yo me voy a empezar a despedir Pero échatelo en repetición Y te agradezco estar aquí Don Omar le dice A Susanita Vete y vota por mí En el concurso ¿Cuál concurso tú? Don Omar ¿Cuál concurso? ¿En cuál concurso estás? En esos de los famosos O la casa de los famosos De los youtubers ¿Quién sabe qué? Cuéntame Y yo también voy y voto por ti Mi querido Don Omar Dice Adas Grandes Sí, hazlo Luis, hazlo Prometido Querida Ada Prometido Dice Alexandra González Qué bonitas palabras Hacia Minus Yo concuerdo con Luis Totalmente, ¿verdad Ale? Qué bueno que concuerdas Porque creo que todos Pensamos así Dice Ale Pérez Luis, te recuerdo hablar De por qué eres muy independiente Y lo que pasa en el viaje Exacto, querida Ale Exacto, exacto Pronto lo hablamos Si Dios quiere Mil gracias Sandra C Dice Hola Luis Susanita tiene un ratón Dice ¿A dónde Don Omar He estado fuera de servicio? Sí o exacto Que nos cuente Dice Alexandra Qué linda gracias Dice Minus Oigan, ahora sí ya me empiezo a despedir Mi querida Maca Dice Concuerdo Luis, yo soy una margueta De hueso colorado Y yo también, ¿eh? Aunque aquí no parezca Y todo lo que es que con ustedes Me da gusto estar interactuando Por eso estoy de buenas Pero yo tengo una mala leche Que me la piso, ¿eh? Yo creo que ya se dieron cuenta Pero tengo una mala hostia De aquí a España Laura Pérez dice Salud Y miren que no está cerca, ¿eh? No voy a decir más Saludos Luis Andrés Caíma, cada mitos De todos ustedes Mi querida Laura Pérez Gracias por los saludos Bienvenida como siempre Ale dice Ok Ya habíamos dicho Gracias Ale Minosfera Que así es Maritza Seré la próxima troleada Maritza Sí, querida Maritza Es gran desprecio Se merecen nuestra compasión Nuestra conmiseración Y por qué no decirlo Es una palabra muy fuerte Pero se merecen muy fea Pero se merecen nuestra lástima De verdad Se merecen nuestra lástima Así que querida Maritza Si después te trolean No sé qué opines Será una medallita Que colgarte Así que bueno Tú me dices Querida Maritza María Ortiz Este No sé si este emoji Son aplausos ¿Verdad? Lucy González También Ada Grande Sillero Exacto Dice Maritza Le manda un abrazo Dice Virtual hug Yo creo que era un emoji Le manda Minosfera Ale Pérez Dice Sí, muy aceptado Y aún teniendo Infancias complicadas Claro Hay quien Si es capaz de superarle Y saca su fuerza interior Sí Ale Pero es porque tienen El alma buena ¿Sabes? Hay gente con infancias duras Y que el alma buena Les prevalece Pero bueno Toda esta gentusa De la pandilla basurilla Son mierda ¿No? Entonces Pero tienes razón Ale Tienes razón Dice Terebecher Las gárgolas Dicen Goaxaca Goaxaca Ay sí es cierto Tere La iletrada Ignorante De la De la De la Marginal Abril La Maribel Abril Murcia La Marginal Abril Murcia Que por cierto Le va a dar un parraque Cuando sepa Bueno Un parraque le va a dar Oigan lo que les estoy diciendo Y tiene por qué Ha sido claro Nada más espérense A que les cuente Bueno No Lo iba a decir en francés Pero luego me lo van a traducir Bueno Este Efectivamente La Marginal Abril Murcia La disquerreina Ester Marginal Ignorante Dice Goaxaca No, no, no Si es que para Jumento No se nace Y también Yo creo que en las escuelas públicas En Colombia Tampoco enseñan muy bien La verdad Dice Susanita Tiene un ratón Se le llama Inteligencia Emocional Y amor propio Totalmente Susanita Mayra Saldeda Dice Chao Luis Que bien encontrarte Encontrarlas Voy del trabajo A casa Muy buen camino Querida Mayra Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Entonces era Chao de hola Chao Chao Cara Cara mía Cara Mayra Chao Gracias Gracias Minos Dice Me encantó Poder coincidir En vivo Me había tocado Verlos en repetición Si querida Minos También te eché De menos Pero bueno Por los horarios Y así era complicado Pero espero que hayas Disfrutado también Y que todos hayan Disfrutado Una probadita De un par de lugarcillos No sé si lo voy a estar Haciendo muy seguido Pero bueno Me salió Se me antojó Y creo que Se le llenó De piedras El hígado A más De cien Terebeker Dice Se escucha mucho ruido De ambiente Estabas en Italia No querida Tere Frío Frío No es mala No es mala Oye Tere Tú conoces bien Europa Porque no es mala Nunca sé cómo decir O sea No es mala opción Lo que dijiste Porque hoy es mucha moto E Italia Tú lo sabemos todos En Italia Las motos te revientan El timpano todo el día No es mala Tu No es mal Tu gas Querida Tere Pero No Frío 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 Pero ya les contaré Mi querida Tere Buena Buen guest Dice Alejandra Pérez Así es Sanita Inteligencia Emocional Un gusto escucharte A esta hora Totalmente Ale Pérez Cuídate querido Luis Un abrazo Hermoso Chat Gracias mi querida Geno Florecita feliz Dice Por fin me toca Verlos en tiempo real Saludos a todos Bienvenida Florecita Qué bueno que estás aquí Dice Anda Ada Grandes ¿En dónde salió eso Luis? ¿Dónde lo dijo? Lo que pasa es que eres importante Para su vida Para su vida Sí Tengo las Me mandaron las capturas Creo que fue en el chat De No me acuerdo No me acuerdo Creo que del comentario elegante Por ahí tengo los screenshots Que me los mandaron Y cuando los vi Dije No esta pobre mujer Pobre mujer Y me metí a trolearla En el chat De la De los relatos de una perra Y le puse Con una de mis multicuentas Que no tiene bloqueada Y le puse Arroba Elenita Du Cómo te dolió Dubai Cómo te dolió Dubai Y la tipa que estaba comentando Y encantada Como siempre La pobrecita Y en ese momento Enmudeció No volvió a escribir nunca Y todavía Andrea De relatos de una perra Puso el comentario en la pantalla O sea fue Pobrecita de la La Elenita Pero fue ahí Luego les enseño Los screenshots Querida Cuando llegue a casa Los busco Lo prometo ¿Vale? Dice Maritza Exacto Susanita y Alejandra Pérez Hola mi querida Mi mundo Dice hola Nuestro querido Luis Hola mi querida Mi mundo Bienvenida Como siempre Ya me estoy casi Despidiendo Pero bueno Te lo echas en repetición Gracias por estar aquí Te mando un abrazo grande Como siempre Gracias mi mundo Dice Alejandra Pérez Más lo digo con No jactancia pues Pero sí lo digo por moler Con ustedes Con humildad Les digo que Su querido Luis No los defrauda Porque tiene una bocota Y es puro bla 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 Perdón Tiene una bocota Y tiene mucho bla 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 Pero no es puro bla 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 Me van a entender Queridos Cuando les cuente Querido José Te despejo La duda O sea Yo sé que la duda No es donde estoy Ni mucho menos Es el milagro de la hora Pero tiene un poquito que ver Ya me entenderás Querido José En el próximo En vivo Adriana Jarkín dice El gordo presumió Que vino a Oaxaca Y que creen Vino al puerto de Salina Cruz No a la ciudad Acá en la capital Vienen los grandes Claro querida Adriana Claro Y fue a cantar A los empleados De petróleos mexicanos Sí Sí Este pobre Puros eventos ahí Este privados Y así Y este Ay no 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 me tiren de la lengua Porque les tengo Un video preparado Queridos Que Cómo lo vamos a disfrutar Y a las gárgolas A ese gordo A todo lo que le rodea Y el piscín Y toda esa gentuza Impresentable Y a toda la pandilla Basurilla Cómo les va a doler Ay no 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 Cómo Les va A doler No es esa la intención Pero bueno Les va a doler Querido Julio Arón Rosas Nieto Dice Hola Luis Querido Julio Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí Como siempre Hagamos un envío pronto Querido Julio Vuelvenme a invitar Yo feliz Y nos vamos allá Con el querido Julio Si les parece bien Un día de estos pronto ¿No? Ada Grandesillero Dice Eres tremendo Luis Ay querida Ada Si tú supieras Dice Susanita Tiene un ratón Ay jejejejeje Dice Minos Amamos la bocota De nuestro querido Luis Totalmente Querida Oye Minos Tú Tienes cosas Absolutamente geniales Pero una de ellas Fue el día que dijiste Luis No berreas tan feo O no O das unos berri ¿Cómo pusiste una cosa chistosísima? Pusiste así como Como que te ganó el cariño Me pusiste así como Pues no No berreas tan feo Creo que el tan con mayúscula O algo así No me acuerdo No me acuerdo Rosalina Perdón Rosalinda Bolduin Dice Hola querida Rosalinda Bienvenida 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 Gracias por estar aquí José Olvera Dice ¿Andas de este lado del charco? Querido José No les voy a pedir unos ya Porque qué cansino Me voy a mojar Por la pregunta del querido José Si con charco Te refieres Al océano Atlántico Mi querido José La respuesta es Sí Pronto van a ver Bar del Troya Queridos Bar del Troya Ahí está respondido Mi querido José Ada Grande Sillero Dice Tírate la lengua Luis Ya queremos live de eso Pronto mi querida Pronto Ya saben que yo siempre digo Primero Dios Porque soy supersticioso Y tal Pero pronto Pronto Si Dios quiere Pronto Dice Chali López Luis Rodrigo Tiene live today Ah qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver si me lo he hecho A ver si en algún momento Me lo puedo echar Saben que no es fácil Cuando estoy fuera de casa Pero bueno Si no me lo he hecho en repetición Saben que yo veo Los amigos de Rodrigo Y la verdad Y la verdad es que yo no creo Tener hoy Así que A ver déjenme pensar No Se me hace que no lo voy a poder ver Pero bueno Me lo he hecho en repetición Querida Chali Qué bueno Que anden por allá Por allá Luego me cuentan Cómo me lo fue Y luego lo veo Gracias querida Chali Y dice Ale Pérez Disfrutando de tus berridos Dijo Exacto 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 Dice yo insisto Que cantas como Miguel El voce Ay no mi querida Ale querida Lo que es el cariño Cómo crees Dice yo lo amo No hombre Cómo crees Cómo crees Cómo crees Si yo ni canto Yo nada más por necio Y por intenso Y por Porque siempre he sido así Pues si quiero cantar canto Si quiero gritar gritos Si quiero O sea saben a lo que me refiero No tendría que cantar Porque yo cantante No soy evidentemente Que lo diga sobra Pero me gusta que me acompañen Hasta en mis berridos Manejando Que ya los extraño Exacto Dice Minos Fera Ja 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 Que nos encanta escuchar Tus berridos O algo así Exacto querida Minos Me encantó Pero no me acuerdo Cómo lo escribiste Sabes que el fraseo Fue brillante Me cagué de la risa Me encantó Dice mi mundo Creo que dijo Que extrañaba tus berridos Cuando te los sentaste Algunos días Ándale algo así Mi mundo Algo así Pero lo puso muy chistoso La querida Minos Porque aparte lo puso Totalmente sincero Como diciendo Güey son berridos Pero los extrañamos Me encantó Este canal Así somos Por eso me encantó El comentario Porque aquí en este canal Somos Este Pues por qué no decirlo Completamente veraces En lo que decimos O sea No me A lo que voy Y creo que se entiende perfecto Porque todos somos iguales Mi querida Minos No me tiene que decir Luis Qué lindo cantas Para darme un cumplido O sea Me puedes decir Güey tus berridos Me reventaste el tímpano Pero los extraño Y eso es un cumplido mayor Porque es un cumplido sincero Y creo que eso nos diferencia 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 No sé Bien Diferencia Diferencia De otros Es más De todos De toda la pandilla basurilla Que repito Una cosa somos nosotros Ustedes y Luis Y todo lo demás Todo lo demás Es la pandilla basurilla Están incluidas las gárgolas El piscín Y todos estos impresentables Y el bigote marginal Todos estos Y toda la Helenita Y la Mercedes Y todas esas Todas las bigotonas Esas y todo Todo eso junto O sea Todo Hablando de Diagramas de Euler De Ben Euler Somos un circulito Saben ¿No? Como diagrama Todo lo de fuera Del diagrama de Ben Euler Del circulito Ustedes y yo Todo lo de afuera Es pandilla basurilla Un día voy a hacer Una grafiquita así Digo en 20 segundos Se las enseño Yo sé que ustedes Lo entienden bien Pero para que le arda La pandilla basurilla Susanita tiene un ratón Pone caritas Dice Caritas felices Dice Andy Hola los boletos El Monterrey Para la Marrana Están en 1500 pesos Cada vez se le suben más Como si fuera Luis Miguel Ay querida Andy Vas a ver el video Que tengo preparado No, no, no Bar de Troya Se los prometo queridos Recuerdenme decirles Por qué Bar de Troya Bueno ustedes lo van a ver Dice ¿Qué hora es Donde estás ahora? Ja, ja, ja Ay querida Jeno Esa no te la voy a contestar No por grosería Pero sabes que Por guardar un poquito El misterio Mi querida Jeno Pero es muy buena pregunta Muy buena pregunta Maite Medina Argentina No hombre Ojalá Ojalá Voy pronto Voy pronto Quiero ir pronto Quiero ir pronto Tengo un muy buen amigo Y este Y quiero ir pronto Saben que yo amo Argentina Con todas mis fuerzas Y aparte Este 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 Ahorita ya empieza el frío O sea Voy pronto Se los prometo Serán los primeros en enterarse Pero no Eh No No es Argentina Dice José Olvera Es un gusto escucharte Mientras trabajo Estamos a full Haciendo un montón de cosas Por el mes del Pride Ah del Gay Pride José Ah pues que padre Oye José Estás en México ¿Verdad? Cuéntanos 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 Y gracias por Por escucharnos Mientras Oye Y cuéntanos En qué trabajas Que estás haciendo cosas Del mes del Pride Obviamente En estos tiempos Puede ser Desde en la organización Del Pride Hasta en un banco importante O en un O en una O sea En lo que sea Porque pues cada vez más El Pride abarca Absolutamente todo ¿No? Como que Todas las corporaciones Se suben al Por llamarlo así La expresión de O sea Se suben al carro del Pride Cosa que me parece Que está muy bien ¿No? Entonces cuéntanos Querido José Y gracias por acompañarnos Mientras trabaja Trabajas Perdón Dice Ale Pérez Si estamos en Si estás en Ciudad de México Queremos un café No, no estoy Ale Pero cuando esté Les aviso Lo prometo Tendrá que ser pronto Tendrá que ser pronto Este Es que no me quiero aventurar A decir un mes Porque luego Yo sé que ustedes no Pero la demás gente Va a decir Digo que iba a México Y nunca fue Ven como miente No me quisiera aventurar A decir un mes Pero a lo mejor Agosto puede ser O alguna cosa así Antes de Antes de Rocha sana Pero yo les aviso Mi Ale Pérez Mi gente O sea Ustedes obviamente Van a ser los primeros En las y los primeros En enterarse Yesenia Villanueva Dice hola a todos ¿Qué pasó? Nada Nada más estamos aquí Neseando Ya me les voy queridos Dice Alejandra Pérez José Olvera Yo ando en lo mismo Trabajando Pero estoy haciendo Un broke No supe lo que es Un broke La verdad Dale Luego nos cuentas Dice Victoria López Hola Luis Hola chat Minos dice Pero si cantas bonito Luis Y en serio tienes Voz tipo Miguel Bosé Oye Minos Pero tipo la que se le quedó Ahora ¿No? O sea voz de la de Miguel Bosé Pero de la que se le quedó Ahora al pobre No ya sé Ya sé Pero no Gracias por el cumplido Pero no No es así para nada Pero gracias mi querida Minos Dice Susanita 1500 para compensar Los boletos donados Que son la mitad ¿Qué comes que adivinas? Susanita Qué gran comentario Claro Porque las cuatro reventadas Que siempre compran boletos Siempre lo van a comprar Y subsidian Los 500 boletos Regalados de siempre ¿No? Efectivamente ¿Qué tal Que está pasando Un camioncito Con Ay Dios No sé si mojarme Y enseñárselos Es que yo de verdad Es que yo de verdad Querido chat Ay Dios No sé si Sí, sí Bueno, no Sí o no Es que como soy Debería Pero no sé 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 Ay Dios A ver A ver A ver A ver Cinco Cuatro Tres Ay Dios Les voy a enseñar un segundo Y nada más por no echar a perdón Bueno, no O sí O no O sí O no O sí Ay, a ver Espérense 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 Un camioncito Con música Uno, dos, tres Se acabó Charan, charan Quien entendió Entendió Y no los culpo Queridos Pero yo sé De alguien Que le va a dar Diarrea Desde este Momento Dice Hada Grande Siguero Suben Porque solo ha vendido Dos José Olvera Dice Mil quinientos Mejor se les regala A una persona necesitada Claro, José Yo es lo que digo siempre De estar manteniendo Baquetones Muertos de hambre Buenos para nada Como el marrano Y todos sus secuaces Como el pulido El piscín Y toda esta gentuza Que ni siquiera trabajan Ni nada más tragan Del marrano ese Pues mejor dárselo Los que tenemos A lo mejor la oportunidad De ayudar a alguien O lo que sea Pues mejor alguien Que lo necesite Y no esa panda De desobligados Sí, de desobligados Y de buenos para nada No Este Mi querida Mayra Dice Apúrate Luis Para el en vivo Genoveva No caíste Luisa M. González Si vienes a Argentina Te acercas a Chile Sabes que puede ser Querida Luisa Me encanta Chile Tú sabes que conozco Muy bien Chile Muy, muy bien Muy bien Luego te contaré Querida Luisa Conozco todo Chile Conozco muy bien Santiago He ido muchas veces Conozco muy bien Viña y Valparaíso También conozco Déjame acordar los nombres Conozco Coquimbo Concepción Antofagasta Y me están faltando Uno o dos lugares más Pero bueno Conozco todo Chile Y me encanta Querida Luisa Y sabes que sería Muy factible Porque a mí me gusta Volar en Bueno, lo que antes Decíamos La en Chile Que ahora es la TAM Y la verdad es que Es para mí La mejor aerolínea De Latinoamérica La TAM Pero por mucho Bueno, la TAM Ya un poco menos Pero históricamente La en Chile Y bueno, Chile es un país Que es la verdad En mi opinión Un país con cosas Buenísimas 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 De primer mundo Entre ellas Históricamente Su aerolínea La en Chile Ahora la TAM Siento que bajó un poco La calidad Ya me contarás Qué opinan los chilenos Querida Luisa Pero sería bastante factible Lo prometo Porque es un país Es que disfruto De verdad Oye, querida Luisa Yo ya he contado Cuál es mi mocktail favorito Ya saben Como cóctel sin alcohol Es una idiotez Pero me sirvo O pido que me sirvan Es más En la en Chile Bueno, en la TAM Siempre pido que me sirvan Mitad nordic Y mitad jugo de naranja Es una idiotez Pero es que amo el nordic Mal Amo el nordic Y un día se me ocurrió Dije Ay, a ver qué sabe Mitad de mitad No sabes El mocktail Que te queda Medio vaso O sea, el vaso Ya sabes Yelo, lo que quieras La mitad de nordic Y la mitad de jugo Es más, al revés Primero el jugo de naranja Y luego la segunda mitad Del vaso de nordic Ay, no, no, no Y para el que no sepa Nordic es un refresquito De chile Que es como Medio un ginger ale Pero que yo lo amo Querida Luisa Para que veas Que conozco bien tu país Y que lo quiero A ver, déjenme ver Uy, ya se me brincó Oigan, mis queridos Pues ahora sí Dice José Alvera Soy de Querétaro Y tengo un negocio De serigrafía Y máquinas bordadoras Ay, qué padre, José No, pues has de estar De trabajo hasta acá Qué padre, José Escucharnos mientras trabajas Dice mi mundo Estados Unidos Por tu Taco Bell No Pero Ay, es que no sé Si decir Pero acabo de comer Taco Bell hace poco Ya, lo dije Del Taco Bell bueno Pues porque en España Tenemos Taco Bell Pues es una mierda Yo nunca voy Pero este Y luego no bebo cerveza Para ni siquiera Porque la cerveza Es baratísima en Taco Bell Cualquier español lo sabe Pero yo ni cerveza bebo O sea que ni esa razón Tengo para ir a Taco Bell Pero bueno Pero bueno Dice Victoria López Dice la pandilla basurilla Que eres mesero de un avión Ay, no, no Sí, sí, sí Sí, los meseros de avión Se quedan en el Ritz Sí, claro Sí, sí, sí Sí, sí Si un mesero de un avión Se queda en un hotel de miles Bueno, ya no voy a decir Pero no, no es que Como dicen idioteses Oye, querida Querida Victoria Eso nunca lo había oído Pero Luego me cuentas Donde lo dicen Pobre gente Es que de verdad Yo creo que no duermen De la envidia Pobrecillos Pero bueno Mis queridos Les sigo Dice Andy dice Ayer en el concierto de Tampico Me llegó el chisme De que la marrana Es bien grosero Los fans les regalaron flores Y todas las dejaron una mesa En el escenario Ya se está pasando Sí, es un tipejo Impresentable Hombre Es un tipejo Impresentable Pronto les cuento Dice Luisa M. González No viajes en agosto Te necesito en septiembre En Madrid Para que tomemos un café ¿A poco vas? Vas en septiembre Luisa Andrea va Andrea va Va a España En septiembre También Lo que pasa es que Yo no sé exactamente Haz de cuenta que Tú sabes que para nosotros Es el año nuevo En septiembre Rosasana Entonces yo no sé Si voy a estar Qué días voy a estar En España Y qué días no Porque seguramente Voy a Israel Digo No es que siempre voy a Israel En Rosasana Pero se me hace que este año Sí Entonces Pero nos coordinamos Querida Luisa Es más Te doy mi mail Bueno es más Te lo digo Porque ahorita Me cuesta trabajo Aquí escribirlo En el cel Pero es Lois De la Rue Ordener L O U I S D E L A R U E O R D N E R Arroba Gmail Punto Com Mándame Querida Luisa Y nos coordinamos Y te prometo Que si estoy en España Cuando tú vayas Prometido De corazón Que nos tomamos un café ¿Vale? Y es más Nos lo tomamos En mi café favorito Que coincidentemente No es un café español Sino un café canadiense Yo creo que ya saben cuál es En el que En el que les enseñé En Dubái Mis queridos Don Omar 1 Mi mundo 1 Susanita tiene un ratón 1 Chicos Me tengo que ir ahora Así mal Luisa González 1 Minos Ferac 1 Maika Zajara 1 Don Omar 1 Ana Hernández Sí Verdad Me voy a brincar Un par de Al buen entendedor Pocas palabras Me estoy brincando Ustedes saben que yo no me brinco Comentarios Aunque me digan Aunque me mientan la madre Pero ahorita me estoy brincando Dos o tres Intencionalmente Me van a entender Queridos Son más listos Que el hambre Igual que yo O sea que No digamos mucho Queridos Pronto 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 Dice No sé cómo se escribe Te digo que no sé inglés Un descanso Ah sí Un break No 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 Un break Un break Un break Perdón Estábamos en otra O sea como que no No hile Perdóname Ale Este María Ortiz Uno André Hernández Uno Susanita Uno Charly López Uno Maris Lupus Mójate Luis Y ya me mojé De más De más De más Les digo que yo no puedo I can't keep Así Solamente puedo mantener secretos Cuando es de los demás Ahí sí Soy una tumba De verdad Nunca Nunca defraudo a nadie Nunca O sea nunca defraudo a la confianza Que me digan Güey porfa no cuenta No sé qué No cuentes Y contarlo No Eso no lo hago jamás Pero con lo mío Me cuesta un trabajo O sea soy de los que Háganse cuenta Que le compro un regalo De cumpleaños a alguien Y falta un mes Y se me sale Le digo te compré tal O sea Sí Se me sale O sea ya se lo quiero dar No me aguanto Ya se lo quiero O sea sí Sí Mis propios secretos No los puedo mantener Sinceramente Los de los demás Como tumba Los míos propios Imposible Así que ya dije de más Queridos Mayra Saldaña Uno Minos Ferax Sí Ada Grande Siguero Dice Luis Yo también concuerdo con Minos Que tienes linda voz Gracias querida Ada No me menesco el comentario Pero muchas gracias Luis González Uno Ale Pérez Londres Esperen Ay Dios Estornudo yo como una bestia Hashtag COVID No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No Dios lo quiero Ale Pérez Londres No mi querida Ale Frío frío No es mala adivinanza tampoco Porque ustedes saben Que me gusta ir seguido a Londres Y me sale baratísimo Y voy y vengo en una patada Pero 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 En este caso no mi querida Ale En este caso Frío frío Susani tiene un ratón Sonrisas André Hernández Sí Ale Pérez Brasil Frío querida Ale No sé si tan frío como Londres Pero bueno Un poquito frío No es mala La adivinanza Querida Ale Y ese nivel de nueva Ahora quien está fregando Con que las personas sean felices Y canten Carajo Esa gente loca y envidiosa Ahora a cantar todos Ay sí 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 Qué horror la verdad Dice Yo llegué a creer que eres el cantante De Carita de Ángel ¿Qué es Carita de Ángel? Ale Cuéntame 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 Pregunta seria Estás en Miami ¿Estás en Miami Luis? No No estoy en Miami No estoy en Miami Pero prontito queridos Prontito Es más Bueno Es que Depende porque cuando voy a Miami Generalmente no estoy solo Pero bueno Me hago el momento así Bueno si Luis en el Cairo Para poder estar solito con ustedes No lo voy a poder estar en Miami O sea que sí Pero en este caso No mis queridos En este caso no Mike Wazowski Querido Mike Te echábamos de menos Saludos Luis Bienvenido Bienvenido como siempre Ale Pérez San Pablo Frío No tan frío como Londres Querida Ale María Zamudio Querido Luisito Esperamos la súper súper bomba Es probable que se la sabrosa El chismecito Si Luis Mojate Totalmente quería María Zamudio A Mike Azahara Le pareció que era Puebla Bueno Es buena adivinanza Chali López Andas en Perú No Luis AM González Conoces bastante Sí Luis Así sí De verdad Me encanta Me encanta Ay Dios Me encanta Me encanta Me encanta Chile De verdad me encanta Chile Así que nos veremos Un día nos vemos Querida Luisa O en España O en Chile O a ver en dónde Lo prometo Adriana Jarkín Sí mejor ayudar a los damnificados De la costa de Oaxaca Que salieron muy afectados Por el huracán Ágata Sí totalmente Cualquier cosa Menos contribuir al marrano Don Omar dice Miré un animalito del monte Ese segundo Empieza con ch Uy eso no entendí Luis AM González dice Lo probaré Se fue la señal Parece Ay perdón Yo creo que ya volvió Venden cerveza en Taco Bell Sí claro En el de Claro Ale Oye Ale En Estados Unidos Ya también En los Taco Bell Cantina Que ya ves que hay muy poquitos En todos Estados Unidos Pero si en España Pero si en España Desde que abrió Taco Bell Hay cerveza Bueno es cultural Tú sabes que Se bebe mucho en Europa Con bastante moderación La gente no es tan borracha Pero la verdad es que La cerveza Es como beber Este refresco En Estados Unidos Sinceramente Ale Pérez dice Ja con el comentario De Victoria López De verdad no saben Ni qué inventar Sí está muy cañón Mi querida Claudia Furman Dice Hola Luis Hola mi querida Claudia Te saludo con especial gusto Como siempre Como siempre Pero Es que no sé si me estoy dando a entender Pero te mando un abrazo cercano Mi querida Claudia Furman Te mando un abrazo Me encanta tenerte aquí El que entendió Entendió Dice Susanita Tiene un ratón Pues vámonos a Madrid Órale Va Va Un día Les prometo que un día Organizamos un viaje Un viaje multitudinario ¿Vale? Aunque acabemos del chongo Porque ya ven que De viaje uno se pelea siempre Es delicado Viajar ¿No? Pero este Con la gente Pero ahí nos hacemos bolas Total Si todos me odian Entre todos Se hacen equipo contra mí Será bastante 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 Este es tu derecho Mis queridos Es broma obvio Dice Luisa Me González Sí chévere Genial también conocer a Andrea Sí Andreita es lo máximo Yo también ya la quiero Conocer Dice te escribo Gracias Órale Luisa Me parece bien Mike Wasowski Uno Dice Claudia Furman No sé de qué hablan Pero yo voy a Madrid O comienzo 2023 Te esperamos Querida Claudia Cuando tú quieras Ay yo como si fuera Mío España Pues claro que tú puedes Ir cuando tú quieras Pero me dará gusto Dice Ale Pérez Bye Luis Cuídate mucho Pásenla bonito chat Uno Cuídate y disfruta Luis Pronto un en vivo De bombas Prometido Mike Wasowski Mójate Luis Ya me mojé Querido Mikey Ya me Mikey eh Querido Mikey Ya me mojé Ya me mojé Analicen Analicen Laura Pérez Uno Minosferac Salud Gracias Uy apenas vamos En el estornudo Espérense 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 Claudia Furman ¿Cómo estoy Luis? ¿Cómo estás Luis? Oye que vicio Que ya extraño Tus en vivos Querida Claudia Te lo agradezco Yo también los extraño A ustedes siempre Y repito Mi querida Claudia El que entendió Entendió Te mando un abrazo Muy cercano Muy cercano Mi querida Paisana Claudia Muy cercano Muy cercano No debo decir Adriana Jarkin Salud Gracias María Samudio Uno Como así Acaba de llegar ¿Dónde está Luis? Mayra Saldaña Ya mojate Luis Ja 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 Ay Luis Ah ya sabemos Pero ja 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 Luis ya mojate Más claro Ni el agua ¿Dónde estás? Mike Wazowski What's up Mikey Israel No mi querida Mike Ojalá 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 Ya saben que yo Mi amado Israel No lo I can never get enough Para mí nunca es suficiente De mi Israel Mi mundo dice Si yo voy a Madrid Bienvenidas Les prometo que un día Armamos algo I promise I promise I promise I promise Victoria López Colombia 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 Un fulano Me gritaba Si fuera helado Me la chupaba Otro dijo Yo soy perro Todos tus huesos Voy en tierra Es que no tengo La musiquita Para ponerla Pero bueno Esa me gusta Dice Leticia García Que Le va a dar Querida Leticia No podría Ser un comentario Más acertado Michael Saludo Don Omar Mimi Bengala De Ecuador Me da muchísimo gusto Que estés aquí Querida Mimi Fíjate Un país que no conozco Mi querida Mimi Un día tendré que ir Claro que lo quiero conocer Claro que lo quiero conocer Este Mimi Bengala Un día Un día me invitas Y voy No me tienes que invitar Nada Yo no te doy No me tienes que pagar Ni un café Para que no se entienda Aquí repito No somos la pandilla basurilla Para tenerle que estar Mendigando boletos de avión A nadie Uno va a donde uno quiere Y simplemente saluda A la gente que aprecia Como en este caso A la querida Mimi Algún día querida Querida Mimi Mi Claudia Furman Mi Claudia Furman Te mando Un abrazo Y un beso grande Mi querida Claudia De verdad De corazón Gracias por estar aquí En el en vivo Mis queridos Oigan Ya me voy a empezar A tener que ir Por favor no me lo tomen A grosería Me van a entender Cuando les cuente Primero Dios De regreso a casa Me van a entender Porque el apresuramiento Y porque el misterio Y porque todo Este Me van a entender Queridos Me van a entender Se los prometo Me van a entender Dice Don Omar En estos camioncitos Ponen música muy guapachosa Para bailar Y con lucecitas Dice Adriana Jarquin No te vayas Ay querida Adriana Pero es que ya me tengo Que ir ahora Sí Mis queridos Y queridas Gracias como siempre Por estar aquí Les dejo un abrazo Muy grande Muy grande Gracias por Gracias por compartir Todas mis locuras No les puedo decir más Mis queridos No les puedo decir más Pero me van a entender Yo sé Que me van a entender Mi Clau Furman Querida Mi Minosfer Aquí Todas las demás Y todos los demás Que están aquí Yo sé que me van a entender Lo críptico Yo sé que me van a entender La secrecía Y yo sé que van a entender Cuando les cuente Que realmente Ha valido La pena No debo decir nada En cuanto Bueno Les hago una oferta En cuanto pise España Prenda un en vivo ¿Les parece? En cuanto pise España Prenda un en vivo Y no En los siguientes días En cuanto pise España Prenda un en vivo Mis queridos ¿Ok? Les dejo un abrazo Grandisísimo Por favor No me tomen a mal Que sea críptico Y que sea evasivo Ni mi querida Clau Furman Ni nadie Por favor No me lo tome a mal Yo sé Que me van a entender Yo lo sé Les dejo un abrazo Muy grande En este caso Creo que vale la pena Decir En especial A mi Clau Furman De verdad Por el puro ofrecimiento Querida Clau No sabes Cómo te lo agradezco De verdad Este Y a todos Pues Pero 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 Yo sé que me están entendiendo Gracias Gracias por Por acompañarme Gracias a mi querida Clau Furman Particularmente Pues ya me mojé Bien mojado Ya nada más me falta decir Pero Pero yo sé que me van a entender Queridos Yo sé que me van a entender Y no será la última Ni la Ni la Ni la única vez Que tendremos oportunidad De darnos un abrazo Y de compartir No solamente un café Sino una comida O un par de días O alguna cosa así Me despido con este comentario De la queridísima Alba De la queridísima Alba Bueno de todos 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 De la querida Claudia Ay no 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 Don Omar Tú estás cabrón Te juro que estás cabrón Yo también Ay don Omar Por favor me recuerdas Este Este comentario Porque Porque Ay don Omar Que comes Que adivinas Tú de verdad Mis queridos Me despido Con el comentario De la querida Alba Aguirre Que dice Esperamos Algo grande Queridos míos Tiene algo grande Para nosotros Bueno Y para ese Marrano Y todo lo que le rodea O sea Que disfrute Lo poquito Que le queda De tranquilidad Porque a ver Nadie lo va a matar Porque son idioteces Pero de tranquilidad Que disfrute La poquita que le queda Les dejo Ay mi Clau Ay mi Clau Mi Clau Mi Clau Yo sé mi Clau Mi Clau Mi Clau Aparte de De que Clau es colombiana Que los colombianos Son lo máximo Yo lo he dicho miles de veces Aparte mi Clau es mi paisana O sea De verdad Tómenme Tómenme en cuenta Queridos Que Que cualquier otro Impresentable Como el Piscinio Cualquiera de esos encajosos Ya hubiera tomado la palabra Y ya hubiera tomado Todo tipo de Ya hubiera sido encajoso Y ya hubiera dicho Ay bueno gracias Y saben Porque esta gente es así Mi querida Clau El simple hecho De que lo ofrezcas Mi querida Clau Que no me extraña No me extraña Porque no me espero menos De todos ustedes Este Pero Pero de verdad Este Lo agradezco Mi querida Clau Como si te lo tomara Como si te lo aceptara De verdad lo digo Con el corazón en la mano Mi querida Clau Tomando un abrazo Y un beso respetuoso Que sé que estás Estás casada Por favor Que no se va A mi me da un asco Cuando el Piscinio Y dice Les mando un beso Imagínense un beso de Piscinio Lo que ha de oler Pero bueno Con esos dientes verdes Pero a ti Con todo el respeto Del mundo Mi paisana querida Te mando un abrazo Y un beso Y por el puro ofrecimiento Muchísimas Muchísimas gracias Te mando Besos Clau Les mando besos A todas y todos Y por ahora Yo sé mi Clau Yo sé De verdad que yo sé De verdad que yo sé Y ya habrá tiempo Mi querida Clau Y ya habrá tiempo Con todos Ok Muchísimas gracias Queridos Y pronto O sea Es que no es una bomba Es que es un racimo De explosivos ¿No? Les dejo un beso Muchísimas gracias Gracias mi ministro Luis Jaime González María Ortiz Rateros de Tepito María Guerrero Mi Mundo Aurora González Adriana Jarquin Susanita tiene un ratón Don Omar Luisana González May M Mi querida May Susana Barrios Mimi Bengala Ya no me deja subir Esta cosa en el celular Efectivamente no deja subir mucho Pero fíjense Cómo me cuesta el trabajo Despedirme de ustedes Porque los quiero Y los extraño Por ahora Les dejo un beso Y me tengo que despedir Yo sé que me lo van a disculpar Nos vamos a divertir mucho Y yo sé que ustedes saben Mis queridos Que yo no vendo humo Y por eso Se los agradezco Por la confianza que tienen en mí Les dejo un beso Mi Clau Furman Otra vez un beso Un beso Y un abrazo Bogotano Les mando un saludo Y hablamos prontito Los quiero Adiós Ya no debo decir más Adiós Bye 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 Ay mi Clau Lo que me duele Lo que me duele Mi Clau Lo que me duele Lo que me duele No compartir un sabato Y tal Pero bueno Te mando un beso Y les mando un beso A todos Ya me voy a despedir A ver Debo despedirme Porque si no Ya saben que tengo Diarrea verbal Se me va a salir todo Voy a despepitar todo Desde ahorita Mejor nos lo reservamos Las y los amo Hablamos prontito Bye 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 Y gracias otra vez Adiós Adiós